¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. En el mundo estamos en un tiempo de mucha actividad política, muchas actividades sociales. Entonces aquí estamos para compartir con ustedes, obviamente deseándoles buen provecho en mediodía y listos para compartir con ustedes las principales informaciones de las últimas horas y las que vienen. Tenemos un invitado de lujo, José Miguel Soto Jiménez, el general, va a estar con nosotros. Así que para nosotros no hay poca teoría. Así es, así es. Dos noticias previas para recibirle. El plato fuerte con él en el día de hoy. Mueves glorioso. Tengo la información de que ciertamente fue como dijo en el día de ayer en una entrevista el presidente Leónel Fernández de que hay pánico en el Palacio. Pánico en el Palacio por la encuesta que tienen a mano, que le otorga lo que todo el mundo sabe que realmente tiene el presidente un 41.5% y poco me lo hallo, el presidente Leónel Fernández tiene un 37.5%. Por eso implica que están bailando pegados. Vamos a ver el momento en que el presidente Fernández, en esa declaración, utilizamos un poquito. No, no se extraña porque hace algún tiempo Miguel Vargas había dicho que el CONED tenía un 43% y que los índices eran que fueron bajados. Vamos a ver las declaraciones. El día de hoy, Luis Abinader y el PRM tienen 41.5% de intención de votos, la fuerza del pueblo 37.5% y eso lo saben en Palacio. Repítelo para confirmación. 41.5% y nosotros tenemos 37.5% y usted verá que en la medida en que se acerquen las elecciones, esos son los datos que van a salir de la superficie. Usted verá. Esa brecha se va reduciendo. Cada vez más y tendrán que decir la verdad. Están manipulando la encuesta. ¿Qué encuesta dice esa, doctor Fernández? Ellos en Palacio saben cuál encuesta, lo dicen. Ellos ya saben muy bien. ¿Ese sabe quién? Claro, ellos lo saben perfectamente. Es cierto que hay la posibilidad. Y por esa razón, la semana pasada, cuando lo vieron, convocaron una reunión de emergencia con la participación del propio Luis Abinader para poner en claro cuál es la estrategia electoral a seguir. Ellos lo saben. El día de ayer de una vez tiraron una encuesta que tiene un 60%. Yo no sé cómo es que todavía van a dir ahora que dice Luis Abinader, 115%. Están tan nerviosos, tan desesperados, óyeme, que se les ve la mentira. Ahora, te voy a decir una cosa. El presidente se ha convertido, tengo que decir una palabra, tengo que decir una palabra que no sea como un poquito, porque estamos hablando del presidente. Bueno, una, ¿qué es como media dominguera? Es un experto mitómano. Porque tú lo ves hablando y tú vas a estar en el carrero. Tú no ves, por ejemplo, cuando dijo que ya la presa de Montegrande, de ahora en adelante, agua para todo el mundo, a irrigar la producción agrícola, producción de energía. Cualquiera cree que es verdad que ya había terminado la presa de Montegrande, el embalse. Y quizás, oye cómo dice la representante del Banco Central de Integración Latinoamericano, que podría, oye la palabra, no que estará, sino que estaría para el 2027. Tú sabes cuando te dicen que estaría, ¿eh? Eso es con duda, lo que dice que posiblemente se se va a llamar. Es que no hay, no hay ni una turbina. Pero tú no lo viste ahora. No hay ni una esquinita para un río. Él miente sin ningún tipo de rubor. Fíjate como dijo el lunes, lo dice así declaradamente como que le está hablando estúpidos. ¿Verdad? Porque hay algunos con su derecho, comunicadores cercanos al gobierno, voceros del gobierno, trompetas del gobierno. Porque antes decía bocina, ahora son trompetas. Que lo quieren creer. Pero él dice así declaradamente, Yo no sé nada de lo que pasó con la ley 1-24. Oye, porque eso me ha prestado. Primero, eso es mentira, ¿quién lo sabe? Porque eso salió del Palacio, de manera deliberada. Entonces, los que concibieron esa ley son primero el presidente, luego el asesor jurídico y el director del DNI. Fueron ellos tres. Tres gentes de confianza. Pero vamos a imaginarnos que sea verdad lo que el presidente está diciendo. Que él no sabe que eso ocurrió. Pero yo me quiero ir del país, eso es verdad. ¿Y quién fue el que la propuesta? Porque si el presidente de la República es desconocedor de una ley que tiene carácter constitucional, que la constitución del 2010 establece, obliga a que se haga esa nueva ley, esa nueva institución. Tan importante para asegurar la democracia, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de política. La libertad de civiles. Y él está al margen de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? O sea, como quiera que usted defienda eso. No, pero por favor. Pero que no. Está la comunicación del 21 y además esa ley es una hechura del presidente. Porque en gran medida está concebida por su consultor jurídico, que a su vez es compañero de ejercicio del director del DNI, que son aliados fundamentales y él la promulga para él. Decía en un momento Euclides Gutiérrez que Trujillo era un gran lector porque él tenía que leer todos los proyectos de ley que se enviaban y todos los documentos, de manera que la acción de leerlo le permitiera estar enterado. Por lo tanto, una ley que es hechura del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, sus dos hombres de confianza. Consultor jurídico, que es su abogado personal de la familia. Ha sido, y en el caso de Luis Soto, que lo es, porque incluso Luis Soto y el consultor jurídico, previo a la designación, compartían el mismo bufete jurídico. La verdad es que hay una mala intención que delata que el presidente, por lo menos, es un pichón de dictador. Porque, óyeme bien, es que se ha intentado en varias ocasiones. También invitaron a unos colegas a participar en una reunión. En aquel momento, los colegas le pusieron la ley mordaza. Porque se ha intentado en varias ocasiones. Entonces, de gobernar mal, de gobernar mal, por eso que está tan bajito, a improvisar, a planificar e impulsar leyes que dañan al pueblo dominicano. Que solamente favorecen a su grupito en detrimento del pueblo dominicano. Bueno, ya en este año, no se ha terminado, bueno, se ha terminado, sí. En este mes, en este año, 2024, en un mes, ya tiene dos pifias. Tuvo que recular con la ley de tasa cero a la importación de productos terminados. Pero no es porque él es consciente de eso. Porque es lo que quiere favorecer a sus amigos. Al grupo, creo, le pusieron el número de 71 importadores, amigos de él, que se han beneficiado de la importación en detrimento de la producción nacional. Ahí polulan las quejas, la desesperación, la frustración de los productores nacionales que están quebrando, y la importación de alimentos en menos de tres años sea más que duplicado. En el 20 eran 2.500 millones de dólares, ahora andamos cerca de los 6.000. Un abuso, un abuso. Y ahora, esta ley, evidentemente, que él se va a ver obligado a recular otra vez. Porque, ¿quién va a permitir esa defensa? Miren, voy a leer, voy a leer una declaración de un artículo que publicó Ramón Colombo. Que no es, que no es de la oposición, es claramente un periodista con su derecho cercano al presidente. Pero para que ustedes vean que hasta los que son cercanos al presidente, que son posiblemente, él forma parte del equipo estratégico del presidente, ve eso como un verdadero defensa. A los muchachos que me pongan el artículo, por favor. Se llama así. ¿Consenso para qué? Dice. ¿Saben lo que significa recibir un castigo? ¿Se imaginan qué pasaría si los medios de comunicación, todos, prensa, escrita, televisión y radio, se negaran a revelar un secreto profesional y fueran severamente castigados? ¿Se imaginan una institución estatal espiando miles de llamadas telefónicas día y noche cada día? En realidad, fácil, viviríamos un insoportable estado de corte dictatorial al estilo de nuestras más odiosas dictaduras. Eso no sabe Luis Sabinader, que no tiene que hacer ningún consenso para eliminar el odioso engendro 1-24. En esos dos parrafitos, en ese artículo preciso y conciso, lleno de sabiduría, se ve lo que es el adefesio jurídico de la 1-24, pichón de dictador. Pero mira. Pero tú sabes de la opinión que el ex presidente del Tribunal Constitucional... No, no, claro. No he esperado a menos. Eso inmediatamente alusión a los tiempos de la era de Trujillo. De manera que el presidente, yo no sé por qué está promoviendo el diálogo, justamente con el consultor jurídico, que la posición de él es si me convencen. Y es de lechura, él se siente muy convencido, a diferencia de los otros abogados, especialistas en temas de constitución, y todo lo que ha significado el rechazo del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y la población en sentido general. Ok, mira, entonces, volviendo al tema original, que fue la declaración que dio el presidente Leonel Fernández sobre una encuesta que presuntamente ya tiene el gobierno y que lo tiene desesperados, y que inmediatamente salió una de que tiene un 60. Yo quiero asumir la reflexión que hizo en una ocasión, y que luego ya otros también lo han dicho, lo han reiterado, que yo escuché a Rubén Maldonado. Bueno, si el pueblo dominicano es masoquista, entonces el presidente Luis Abinader tiene un 60. Porque si usted está pasando ápere, le han incrementado el costo de la vida, si a usted le están dando apagones, le han aumentado la tarifa eléctrica, si la salud está vuelto un disparate, si la educación está vuelto un disparate, si el 911 no sirve, si el servicio que se da en carretera ya no sirve, si los pasaportes ya no sirven, si la delincuencia tiene vuelto loco a la gente, desesperado, asustado. O sea, si yo estoy dispuesto a estar en el infierno y votar por el demonio, entonces Luis Abinader está en primer lugar. Una forma excelente de definir lo que le va a pasar al PRM en las próximas elecciones, tanto las municipales este 18 de febrero, como las congresuales y presidenciales en mayo, lo dice esta joven que yo le puse la popi, o que le puse no, le puse yo no, le puso Humberto Salazar, le puso la popi guau guau guau. Vamos a ver lo que ella dice en torno a lo que le va a pasar al gobierno. Oye dominicano que me escuchas, que tú nunca te has dejado coger de pendejo de nadie, porque nosotros somos los verdaderos tigres. Como en el 2020 te cogían de pendejo en una protesta en la Plaza de la Bandera, una protesta sin sentido, que al final cogió su rumbo porque nada pasó, todo el mundo está en su casa, el Ministerio Público bien gracia. Entonces tú vas a hacer lo siguiente, si en estas próximas elecciones te quieren dar cuarto y te quieren dar tu pica pollo, jáltate tu pica pollo, coge tu cuarto, coge todo lo que te den, y cuando tú estés adentro, vota por quien te dé tu maldita gana, para que no sean tigres. Y esa es la vuelta, es para afuera que van. Oye dominicano... Como ustedes ven, ella tiene un swing, ¿verdad? De que una chica que está cómoda, blanquita, bonita, bien vestida, anda en un carro, sin embargo, no cabe la menor duda de que el vocabulario de ella es propio de un muchacho cualquiera de barrio. Por lo menos... Por eso le pusieron la palabra guagua guagua. Pero lo importante es el mensaje que ella está enviando. Eso que ella acaba de decir es lo que está sintiendo el pueblo dominicano entero. Me han engañado, me estafaron, se burlaron de mí porque no han hecho nada. Y todos los que criticaban, que en muchas ocasiones es verdad, muchas de las críticas, el problema es que lo han repetido, lo han emulado y lo han superado. Bien. Por ejemplo, ya vemos, yo no sé qué sensación tienen ustedes. Yo no soy abogado, la justicia tiene sus formas, sus métodos, pero todo el mundo percibe que ciertamente todos los procesos judiciales contra el PLD no fueron más que judicializar la política para sacar beneficio político. Ahora, como los números no le dan, no le conviene seguir atacando al PLD, arrinconándolos, humillándolos, porque entonces eso lo que ha hecho es empujar al PLD a la fuerza del pueblo. ¿Eh? Y entonces ahora ellos quieren evitar que ese proceso siga, que ya es inevitable, pero ellos quieren ya a destiempo tratar de parar ese proceso que ellos lo empujaron. Yo lo invertí en enero. Le dije, es el caso de Calamar en el que ustedes metieron preso a Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero, independientemente de que saben o sea mentira. Eso que lo defina la justicia. Pero le dije, eso fue un error, eso fue un error, eso va a empujar a la alianza como pasó. Pero entonces la gente tiene esa percepción de que ciertamente todo ha sido una verdadera mentira. Pero aparte de eso, el hecho de que ellos vivan reculando es una muestra de que no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo, pero ni en la parte económica lo han hecho bien, en la parte de mejorar la calidad de los servicios lo han hecho peor, pero en la parte de la institucionalidad democrática ahí es que lo han hecho mal. Ahí es que lo han hecho mal con la compra indecente de de alcaldes y todo eso. En resumen, el primero lo hablamos. A propósito, yo creo que la Alianza Rescate RD anunció que iba a tener voceros y comisiones conjuntas para el abordaje de temas políticos partidarios de vocería y una serie de estrategias. Creo que ha perdido tiempo, que no lo han organizado aún, porque en este momento la zafra, contrario a todas las predicciones y los anuncios que hace el gobierno, la zafra de compra de dirigentes es muy peligrosa, importante y sobre todo los mismos argumentos, por ejemplo, en Asua, el PLD dice que le compraron dos regidores, pero por ejemplo en San Juan, el ex precandidato al CARDE pasó a militar en el PRM, ahora la versión que la recibí ayer es que él le contaba desde que comenzaron a coquetear lo que el presidente le había ofrecido empleos, que iba a tener un apoyo gubernamental que ellos niegan y entonces justamente ayer se hizo una rueda de prensa del equipo político de él y le decían que sigan con la fuerza, con la fuerza del pueblo, pero es evidente que si usted va tomando pueblo por pueblo hay una acción del ministro administrativo de la presidencia que no es verdad que sea el presidente del partido y donde quiera que van es agotando y comprando gente que tenía posiciones para asumir que alegadamente se están juramentando con el partido oficial de manera que la Junta Central que no ha podido resolver nada de eso pero evidentemente que las comisiones de rescate deben procurar entenderse y afinar más lo que son sus estructuras y sus contactos para que todos estos casos que se están produciendo a nivel nacional sean relatados pero además y finalizo el bloque con esto un partido lleno de narcotraficantes puedo hablar ni que de transparencia ni de nada pero tú no viste lo que dijo Paliza ayer el candidato que ganó Santiago completo no que nunca le dio un chelo entonces que nunca le dio un centavo vamos a la pausa que son que es que son lleno de narcotraficantes ¡Gracias!